Helsing y Escalofríos, dos próximos live action que prometen llegar a nuestra pantalla muy pronto y que esperemos nos dejen un buen sabor de boca. Vamos a comenzar con este manga que está inspirado en uno de los grandes personajes del terror llamado Drácula. Helsing es un manga japonés creado por Kota Hirano y que posteriormente se convirtió en anime. La historia gira alrededor de una organización fundada por el mismísimo Van Helsing y dirigida por sus descendientes, quienes se encargan de proteger a la reina y toda Gran Bretaña de cualquier amenaza sobrenatural como vampiros y ghouls. La organización es liderada por Sir Integra Helsing, quien invoca a Alucard, un poderoso vampiro que fue capturado por la familia hace 100 años. Si ustedes quieren darse una idea de qué se trata esta historia vampiresca, entonces vayan a Netflix donde encontrarán este anime de Helsing. Mientras tanto, pasemos a Escalofríos. Muchos de ustedes recordarán Escalofríos por la gran serie de los 90 y el intro que decía Cuidado espectador, está a punto de llevarse un susto. Pues bien, esta serie está inspirada en los libros de terror de R. L. Stein, como La Máscara Maldita, Un Día en el Parque de Horrorlandia, Sangre de Monstruo y más. Es por eso que ahora se pretende un relanzamiento de la serie donde esperamos ver cosas aterradoras y espeluznantes que nos den escalofríos. Por el momento no hay una fecha exacta para el lanzamiento de estos Live Action, pero los esperaremos con muchas, muchas ansias. Yo soy Zoe Navarrete y si te gustó esta videocolumna, dale like, sígueme en mis redes sociales y sigue a Gluck.mx.